¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez os traigo como ya os prometí algo distinto y es que os voy a enseñar mi habitación o lo que podría ser también el setup, lo que uso, como grabo un poco de todo, ¿vale? como lo tengo todo montado esto se podría decir que lo hago para celebrar los 80.000 suscriptores aunque hay una manera que os va a gustar más de celebrar los 80.000 que la sabréis mañana bueno, la sabéis ya porque es un sorteo, ¿vale? ya lo dije voy a sortear 5 cubos, así que va a haber 5 ganadores pero para ello tendréis que esperar a mañana, ¿vale? hoy es sábado, esto lo estaréis viendo el sábado pues el domingo comenzará el sorteo y ya sabéis que dura una semana pues nada más, no me enrollo más y os voy a enseñar toda mi habitación, ahora la veréis bueno, aquí tenemos el rincón que ya conocéis, que viene a ser mi escritorio, donde trabajo y bueno, los fondos de mis vídeos normalmente, ¿no? así que yo creo que el setup del ordenador lo vamos a dejar para lo último y ahora vamos a pasar a enseñaros pues un poquillo aquí que tengo, ¿no? aquí vemos la taza de YouTube, que me la regalaron cuando fui a un evento de YouTube todos mis cascos de Star Wars, que ya sé que faltan muchos, ¿vale? aquí no están todos ni mucho menos, faltan bastantes de hecho no sé dónde los voy a meter, pero bueno hay que ir comprándolos poco a poco, no se puede comprar aquí todo de golpe porque ya son cubos, cascos y demás aquí podéis ver mi taza de Capitán América, bueno, y estos dos aquí que la están cuidando bueno, como ya digo, dejamos todo el tema este de dispositivos que uso para el final, ¿vale? porque si no ahora me liaría mucho ¿qué tenemos aquí? bueno, estos ya los conocéis también porque son famosos ya en los vídeos, ¿no? el R2, el BB-8, mi Spiderman gigante, el Capitán América aquí tenemos a Iron Man en pequeñito y por aquí, bueno, pues no mucho ahí tenemos libros bueno, aquí podéis ver unos cuantos cómics de Marvel y demás y por ahí al fondo, pues hay un poco de todo la verdad, eso no sabía dónde ponerlo y lo tengo ahí un poco escondido, ¿no? ahí tenemos mi portátil, que ya, bueno, tiene sus años, ¿no? empieza a ser un poquillo malo pero, oye, de vez en cuando me salva por ahí si tengo que renderizar algo mira, ahí atrás tengo los Story Cubes que para quien no lo sepa, tengo una review en el canal es un juego bastante original y creativo y bueno, nada más de este rincón, pues nada, tenemos aquí la pizarrita esta pizarra la uso yo para apuntarme a algoritmos cuando tengo que hacer los tutoriales y demás y aquí tengo un par de entradillas de Guns N' Roses, de ACC y bueno, de este rincón no hay nada más que destacar así que vamos a pasar al que nunca se ha mostrado en los vídeos que viene a ser este podríamos decir que es mi rincón favorito, ¿no? porque tiene toda la colección de cubos y, bueno, colección de muñequitos, podríamos decir entre Marvel y Star Wars pues ya tienen aquí toda la estantería conquistada vamos a verlo en detalle bueno, estas son unas figuras que sacó Hasbro hace ya tiempo, la verdad empezaron con Marvel vieron que, supongo, que se vendieron bastante bien y han sacado bastante con este formato ¿veis que las cajas son iguales? y diréis, ¿por qué no los sacas de las cajas? por Dios en primer lugar, porque me gusta que se mantengan limpios, ¿vale? así solo hay que limpiar las cajas cosa que es mucho más fácil que limpiar los muñecos y por otra parte, pues se usan, pues, tipo expositor, ¿no? a falta de un buen expositor de cristal y demás que, vamos, a mí me encantaría pero eso tiene que ser carísimo pues dejamos las cajas y yo creo que quedan genial entonces, bueno, por aquí tenemos un poco de Marvel por aquí continuamos y aquí ya aparece Star Wars no me cabían más así que estos dos últimos los he tenido que poner aquí pero, bueno, no hay problema aquí tenemos a Darth Vader el famoso Darth Vader con su cubo de Rubik que no falte aquí tenemos otro Stormtrooper y Toy Story que, bueno, no pega mucho con Star Wars pero, bueno me gustaría también hacer la colección de todos los muñequillos de Toy Story pero es que empiezo a quedarme sin sitio en el cuarto así que esto es un problema aquí tengo esta nave que ya la visteis que me la regalaron en Navidad y, por último, el autorregalo que me hice yo que es de esta espada láser que, bueno, es una pasada vamos a encenderla ahí la veis la verdad es que es uno de mis objetos favoritos ya veis, o sea está hecho a detalle vamos, perfecto porque si os fijáis es de metal y no sé me parece increíble vamos a apagarla ahí va pues hay una colección enorme de espadas de estas, de sables láser pero, bueno son carísimos así que poco a poco y si me compro alguno más vaya y aquí tenemos dos cuadritos de Star Wars que me gustan mucho sobre todo este me parece increíble el reflejo que tiene en el ojo y es un dibujo, ¿sabes? o sea, me encanta este dibujo y este, bueno también está bien aquí pues nada más de los muñequitos estos ya los vamos a dejar y vamos a pasar a los cubos que, bueno, ya los conocéis bastante hace poco que enseñé toda mi colección en un vídeo así que yo creo que así los cogemos todos y os podéis hacer una idea ahora mismo tengo 98 cubos aquí estáis viendo 98 cubos aunque por ahí abajo no se ven algunos pero bueno y ya sabéis aquí arriba tengo mis favoritos o sea os podéis imaginar dónde está el huevo lo más alto ¿queréis algo yo? y nada algunos están desechos porque los voy deshaciendo los dejo y tal y bueno y ya está podríamos decir que este rincón está acabado ahí podemos verlo entero y vamos a pasar a bueno en realidad nada más ya aquí tenemos cuadros bueno este es mi armario no lo vais a ver por dentro porque bueno me daría un poco de vergüenza que vieras el desorden que hay ahí dentro aquí tenemos un calendario de Star Wars está muy chulo la verdad vienen dibujillos así de pues de la gente esta de Star Wars personajes está muy chulo y aquí tenemos pues los últimos cuadros que he puesto que son de DC raramente no son de Marvel pero bueno yo creo que tenía que tener algo de DC además los vi en el corte inglés y dije bueno los tres del mismo estilo me vendían genial para encima de la cama bueno aquí tenemos mi cama que la habéis visto también en algún vídeo y aquí tenemos los dos cuadros que si recordáis este fondo justamente desde aquí fue el primer vídeo en el que me mostré yo vale en el que salía de traje por cierto que calor porque era verano pues nada más no hay mucho más que enseñar aquí tengo un calefactor ya ves tú y el iPad y una luz y mi cojín que está un poco pocho ya y voy a tener que cambiarlo porque empieza a estar viejo y bueno ahora voy a pasar a enseñaros mi setup que es con lo que edito grabo y básicamente con lo que me paso todo el día tenemos aquí mi ordenador la torre esta torre es bastante buena es un i7 con 2TB de disco duro y 16GB de RAM y bueno la gráfica es lo que se empieza a quedar un poco atrás ya porque en su momento estaba bastante bien pero hace ya un año y medio que me lo compré así que empieza a quedarse un poco escasa pero bueno pronto tengo pensado sustituirla así que no hay ningún problema no os puedo enseñar mucho más de la torre bueno ahí tengo un mando de Play 3 no sé si se ve es que también a veces juego con él lo enchufo al ordenador y juego algunos juegos y bueno aquí tenemos el el reloj de Star Wars unos altavoces Logitech vale aquí tenemos el altavoz derecho ahí está el izquierdo y a ver si os puedo enseñar el subwoofer ahí abajo bueno con el router estos altavoces se escuchan genial o sea de momento son los mejores que he tenido he tenido varios y estos últimos los busqué bastante bien y mira que yo no soy mucho de la marca Logitech pero son increíbles como se escuchan o sea aquí veis tienen los bajos a la mitad con los bajos a la mitad ya se escuchan los bajos increíbles y el volumen vamos ni pensarlo vamos a llegar hasta el final vale porque sonaría demasiado fuerte ya os digo si estoy con el ordenador no puedo ponerlos a tope por las vibraciones que produce en la mesa y no me deja usar el ratón así que son una pasada la verdad bueno aquí pasamos a ver la centralita de los cascos que son de estos son los Triton Pro 5.1 creo que se llamaban están muy chulos los tengo aquí en un stand porque bueno no me gustaba tenerlos en la mesa y están muy chulos la verdad se escuchan increíblemente bien bueno aparte de los cascos estos que uso para jugar editar y demás para el ordenador pues tengo estos otros cascos que me los compré hace poco son unos Beats solo dos y bueno son los que uso con el iPhone o con el iPod y demás para escuchar música básicamente por la calle este es el micro con el que grabo vale es un Yeti Blue ya lo conoceréis es bastante famoso en el mundo de YouTube y bueno ya habéis visto los resultados en los vídeos el sonido es bastante bueno tirando a muy bueno si comparamos con el sonido de las cámaras y los móviles y demás este micro es una pasada bueno la pantalla tampoco lo había dicho me gusta mucho de hecho cuando me compré el ordenador era de lo que más me gustaba porque pasé de una pantalla pequeñita a esta que es de 27 pulgadas y la verdad es que se ve súper bien es de Asus y bueno tampoco os voy a meter aquí a decir muchas características de la pantalla y bueno aquí tenemos el teclado que es de Razer es un teclado mecánico creo que es el modelo Chroma la verdad es que me costó bastante este teclado pero vale la pena muchísimo o sea tiene una calidad increíble y el tema de los colores no se puede ver vamos a bajar un poco la luz a ver si podemos hacer que se vea ahí veis está en modo tiene muchos modos vale de iluminación está en modo carrera esto yo no lo pongo lo pongo solo para el vídeo porque mira para que veáis los colores y demás pero yo normalmente tengo un color estático pero para que veáis que tiene no sé cuántos millones de colores puedes personalizar cada tecla es una pasada este teclado la verdad y bueno yo creo que esto ya más o menos está la silla yo no sé si cuenta mucho como setup está bastante bien no es nada del otro mundo pero bueno es bastante cómoda para pasarse aquí bastantes horas sentado y voy a pasar a enseñaros las cámaras bueno aquí podéis ver como grabo normalmente todo el tema relacionado con los cubos vale lo que sea aquí en el escritorio pues lo grabo tal cual esta es mi cámara no es que sea gran cosa para grabar vale no es de lo mejorcito para grabar porque es una reflex y bueno es la nikon d5200 hago lo que puedo en cuanto a calidad porque ya os digo que para esto es más recomendable una cámara de vídeo o otro tipo de cámara más relacionada con el vídeo esto es más para fotografía pero bueno ya os digo que hago lo que puedo y ya veis el tinglado que hay que montar con el trípode vale se supone que yo cojo me pongo ahí y tengo que dejar el trípode entre mis brazos así que los tutoriales de una hora os imagináis que puedo estar pues dos horas y media así grabando para que al final quede una hora con cortes pues imaginaos dos horas y media grabando aquí sentado con esto entre los brazos y mirando por un lado porque claro si tienes esto enfrente no puedes ver el cubo tengo que asomar la cabeza por un lado con esto me ayudo a saber lo que estoy grabando a ver si está todo enfocado si está todo bien así que esto sería el tema de grabación de cubos y bueno aquí podéis ver lo que uso yo para grabar los vlogs es una GoPro en el mismo trípode pero esta vez lo he abierto más para que quede un poco más un plano picado ya que bueno con el gran angular que tiene esta cámara me gusta ponerlo bastante picado y diréis bueno esto no tiene pantalla ¿cómo te cuadras para saber que está saliendo la cámara? pues muy fácil cojo el iPad me bajo la aplicación de la GoPro y aquí es donde me cuadro yo estamos viendo aquí una especie de incepción pero si os fijáis la imagen es a tiempo real bueno tiene un segundo de retraso creo bueno y me estáis viendo con los cascos que estoy usando los cascos para poder grabar con un micro que sea en condiciones ya que el del móvil pues normalmente no es que grabe muy bien bueno por cierto ahí veis estoy grabando con el iPhone ojo vale porque esto ya no lo voy a sacar este tipo de vídeos los hago con el iPhone los que tengo que salir por ahí porque me encanta el estabilizador que tiene es un iPhone 6 y bueno en cuanto a grabación de vídeo tiene un estabilizador que muchas cámaras le gustaría tener pues nada más este ha sido mi setup mi cuarto y bueno todo lo que uso a diario solo me quedaría deciros que para editar uso el Sony Vegas vale pero aparte de eso no uso nada bueno Photoshop para las miniaturas y para algunas cosas así de edición que tengo que hacer de imagen uso Photoshop y para vídeos Sony Vegas ya os digo pues solo me queda deciros que muy atentos a mañana porque publicaré el vídeo del sorteo donde podéis participar y ganar un cubo de los 5 posibles que hay vale yo nunca he hecho un sorteo tan grande esto es gracias a Light Take Light Take me regala los cubos tengo que decirlo pero bueno mañana tendréis más información de que cubos se tratan ahora si que si me despido nos vemos en el próximo vídeo que será mañana un saludo a todos espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós gracias gracias